Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a esta clase. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a la asistencia rapidito y luego vamos a continuar con la clase. Vamos. Abel Salomón Luna. Present. Muy bien. Abner Adoni. Not yet. Ok. Veamos acá. Diego Nicolás. Present. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present teacher. Hugo Omar. Present teacher. Welcome. Very good. Iris Cristela. Not yet. Ok. Irma Stephanie. Present. Thank you. Diego nos ayuda, por favor. Gracias. Ok. José Luis Méndez. Not yet. Jocelyn Celene. Present. Thank you. Jose Alejandro. Present. Thank you. Jose Alejandro. Juan Jose Herrera. No, it's not here. Karen Leticia. Present. Yes, you are here. Thank you. Natalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Not yet. Okay. Sarai Guadalupe. Present. Thank you. Tania Sarai. Present. Thank you. Tania Sarai. Tatiana Gisela. Is not here. Veronica Lisette. No. Sara Veronica. And Balmori. Yes. Is here. Balmori. He's connecting in this moment. Okay. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a empezar entonces con nuestra práctica. A ver. Que estuvimos practicando ayer. Cuéntenme. Yes. Thank you. Okay. Que estuvimos practicando ayer. Direcciones. Yes. Addresses. Very good. Prepositions. Right. Yes. Okay. Expressions. And with a conversation, we practice pronunciation, intonation and fluency. Remember that. Very good. Okay. Vamos a continuar. Esta noche vamos a trabajar en la página 47 de nuestro manual. Que es el que nos ha proveído INSAFORP. Esa es la página. Vamos. Si ustedes ven. Tenemos práctica de vocabulario. Y vamos a seguir practicando el contenido que teníamos ayer. Que es, pues, dando la ubicación. ¿Verdad? Las, las direcciones. Vamos entonces. Estamos acá. Esta es la noche de la videoconferencia número 19. Estamos a punto de terminar nuestro módulo principiante número 1. Lo terminamos el día de mañana. Y, pues, vamos a empezar. Acá tenemos exercise 1, which is page 47. ¿Ven? En este ejercicio vamos a escribir oraciones acerca de lugares alrededor de su lugar de trabajo. O cerca de su lugar de trabajo. Vamos a utilizar las preposiciones de lugar para describir la ubicación. Aquí nos vamos, nos vamos a ir a los grupos porque necesitamos ayudarnos mutuamente. A ver. Hay algunos grupos que la dinámica es que primero lo hacen solitos y luego lo comparten. Eso funciona muy bien. Otros grupos lo proyectan y entre todos lo van completando. Funciona muy bien. Ahora, lo que necesitamos es que todos participen. Esa es la idea. Y si nos funciona de un modo o del otro, pero si todos participamos, perfecto. Ok. Entonces, vamos así. Aquí pueden usar su imaginación. No es necesariamente decir la empresa verdadera. Si usted lo quiere decir, dígalo. No hay problema. Pero usted puede también, pues, ubicar otra, ¿verdad? Y ubicar lugares alrededor. ¿Estamos claros acá? Yes. Todos vamos a tener aquí, pues, la información, ¿verdad? Del grupo. Vamos entonces. Me los llevo. Vamos a. Vamos a. Vamos a los grupos. Mire, ahora todavía somos poquitos. Entonces, vamos a tener menos grupos. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vean. OK, I sent you the invitation, please click on join. please click on join aún no aparece dice que yo creo que la lluvia afecta un poco verdad la señora vamos a ver acá se las envío de nuevo hoy gracias oh great very good very good okay let's go let's practice gracias 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 Gracias. 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 ¿Estamos bien? Consulta. Dígame. Básicamente son como las tres preguntas que se hacen. Las que se hacían el día de ayer, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo menciono Is there a gay station near my world? Yes. Very good. Y luego la siguiente sería Where is gay station? Yes. There you go. Y ahí responder, digamos, está, eh, 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 sería in front of, eh, Boulevard, Boulevard, Old, Orden de Malta. Orden de Malta Boulevard. Yes. Orden de Malta Boulevard. Yes. And, eh, Boquerón Street. Nice. On Boquerón Street. Very good. Yes. Y eso es solo el número. O un lugar de específico, pero digamos, si después hay parada de buses, lo mismo haríamos en esas tres. Es correcto. ¿Verdad? Y si hay un banco cerca, igual así, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ese es para un lugar, ¿verdad? Luego la siguiente, otro lugar y de esa manera. Exacto. Muy bien. Muy bien. Fabulous. Very good. ¿Cómo vamos? Eh, eh, teníamos unas pequeñas dudas, no sé si estará bien así, pero. A ver. En el primera, en la primera, bueno, yo lo he hecho con respecto a la dirección de mi trabajo. Ah, ok. Y, eh, le he puesto, my workplace is, caja de crédito, is located in Santiago Noalco. Yes. Good. La segunda, que diría, in front, is located. Ajá. Ajá. Bueno, siga, siga. Quiero ver. La segunda, sería, in front, is located a supermarket in the Main Street, Avenida Progreso. Ok. On Main Street. On Main. On Main Street. Ajá. Sobre. Yes. Ok. La primera, no sé si me iba a corregir algo. No, no la iba a corregir, solo que había que agregar, por ejemplo, va a lo que ella puso en la otra. In front of, or across from, y ya usted pone más lugares. Ajá. Como para incorporar más elementos, pero lo que usted leyó está bien. Ok. Ok, good. Good. Y Abner, solucionamos ahí el problema. No lo dejaba entrar, ¿verdad? Tengo problemas en entrar, pero ahorita voy incorporándome. Ya me puse en la, en la página. 47. 47. Yes. Ok. Very good. Abiel, ¿todo bien? Sí. Ok. Good, good. Digamos. Vaya, ¿queren? ¿Vamos? Eh, ahí vamos. Ok, ok. No estoy, no estoy. Tenemos, tenemos, tenemos dos. No, no. No sé si estaría bien. Al mapa. It is located next to the bus stop. Yes. Eh, el segundo es, ¿ese es el nombre de la empresa? Sí. Ok. Ok. It is located between, by, ahí ya no le va, ah, pero sería, ahí ya no le va a poner on. Porque no puede. No puede interrumpar. No puede interrumpar. Sí. Entonces, between Flower Street and First Avenue. No. Ok. Ajá. First Avenue, yes. Ah, mire, qué conveniente, ¿verdad? Copiar, cortar y, mire. Ok. Nos aprovechamos de la tecnología. Muy bien, muy bien. Toma ventaja, me parece. Ok. Siguiente. Ok. 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 Otra empresa. Eh, voy a ponerla a mí. Por ejemplo. Ok. Se llama Albania. Ok. Ok, voy. Con V o con? Con V. No, la otra V. V es la viola. Ok. V. ¿Así? Muy bien. Ah. ¿Está bien escrito? Eh, no. Eh, después de la N sería T-A. A-L-B-A-N-T-A. Sí. No. Ah. Albania. Albania. Ajá. Quita la A-T. Albania. ¿Así? Exacto. Ok. Listo. Bye. Por ejemplo, ahí sería, it is located. Mire. En este caso es sobre la carretera. Tendría que ser. Om. Si no me equivoco. Om. 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 Sí. No. No. Es R-O-A-D. ¿Así? Robado. Ok. Ajá. Y lo ponen con mayúscula. El nombre. Porque le va a poner el nombre. Le va a poner el nombre. ¿Cómo se llama la calle? La carretera? Ese sería eh. Litoral. Ah. Ok. Litoral Road. Litoral Bantes. Ajá. Ajá. Uy. Andá jugando a televisión. Por favor. Litoral Road. Así. Yes. Ajá. Eh. Y bueno, quiero anexar como. Permítame. Litoral. R-O-A-D. ¿Así? Eh. ¿Cómo vamos, jóvenes? Eh. Cafetería. Coffee store. No. Cafetería. Tiene usted. Dos opciones. Solo permítame que. Ok. Aquí está. Que el internet está sacando a varios compañeros. Los estoy regresando. Cafetería. Usted puede decir. Cafetería. Y lo escribe igual que en español. O. Si es la cafetería. Adentro de su empresa. Usted dice. Cantín. Aquí se la escribe. A ver. Puede ser. Cafetería. Ahí está. O puede ser. Cantín. Ahí está. Si es la que está en su empresa. ¿Verdad? O en el lugar donde usted estudia. O puede ser. Ahí está. Ah. Ok. Porque. Tengo una oración que dice. There is. Ah. Sería. Cafetería. Uh-huh. There is a cafeteria. Uh-huh. There is a cafeteria. Uh-huh. 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 A park. And parking lot. Parking lot. And a parking lot. And a parking lot. That parking lot. Muy bien. Ok. Yes. Very nice. Pero si estamos trabajando. En grupo. ¿Verdad? Ya. Ok. Good. Teacher. Mandé. Este. Verdad que los nombres. Por ejemplo. Los nombres de restaurantes. Solo. Sería restaurant. Pollo campero. Por decirlo así. Pollo campero restaurant. Ah. Sí. Pero no lo traduce. Porque es nombre propio. Sí. Porque yo le voy a poner chicken. No. Pollo campero. Restaurant. Very good. Son nombres propios. Muy bien. 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 se hable mal, solo mal, ¿Vean? Sí, bye. Mal. Mal. Bye. No se la escucha. Le corta. No la escuchamos. Está al lado. Bien, bien complicado tratar de evitarlo. Yo creo que estaría bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Muy bien. Puede decir mall, así como usted me dice, o puede decir shopping mall, si usted lo quiere decir completo. Ambas opciones. Más corto. ¿Cómo estamos con el ejercicio? ¿Cómo vamos? Pues ahorita contestando toda la información del compañero, porque él tiene varios lugares cerca. Ah, muy bien, mire. Parada de buses, bancos, embajada de Estados Unidos, centro comercial. Ok, muy bien, mire, les queda muy bien entonces. Sí. Ok, bye, muy bien, seguimos entonces. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. y es si quisiéramos decir directamente a la al lado de mi trabajo se ubica se ubica perdón aquí y como empezamos a ver así que sí next to dislocator ok puede decirlo mire verís a don pollo my workplace y en mí no en este caso si quisiera decir es que mi trabajo está enfrente de tcs y no es correcto decir my workplace in front of tcs en front of is in front of muy bien mario hotel y para digamos este dar una ubicación como girando o saliendo de la segunda salida tomando la segunda salida de un redondel ok muy bien qué bonito mire cómo le va a quedar a ver aquí les pongo en el chat roundabout ese es el redondel roundabout ese es el redondel entonces dice get to the roundabout get aquí se lo estoy poniendo to the roundabout and take the second and turn on the second the second digamos straight okay torn on the second okay okay estamos bien con lo demás yes 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 okay es lo que iré don litoral road en en es in front of apaneca city prisma iris lo que iret ok iris lo que iret pero adonde adonde es lo que iret en front of next to between it is located in front of pollo campero or maybe pronto continúe continúe lo que usted va a poner porque ok of the book store y puede poner y aquí es an o para unirnos y pero muy bien a la derecha pero eso ya es cuando usted da la ubicación es la tercera pregunta a un doigando ahorita así como lo han puesto están respondiendo las segundas solo dando la ubicación y dice en front of the books y puede llegar bien a o puede puede poner in front of the book store next to the supermarket para dar mayor mayor información digamos market muy bien muy bien me la estaba quedando está bien muy bien sigamos entonces hago voy a dígame la última estaríamos bien it is located on panamericana road santa ana city behind metro centro perfect yes excelente excelente muy bien voy a visitar la vamos mejorando muy bien la última aula y luego me lo llevo hoy gracias a usted como vamos terminamos ya me lo llevo entonces a la aula principal para que sigamos practicando ok muy bien muy bien ya vienen los demás ok ok muy bien los felicito miren estado haciendo la práctica muy bien han estado produciendo han estado ocupando todos los elementos que hemos estado practicando estos días atrás vamos a continuar entonces estamos acá vámonos a la siguiente práctica que tenemos para esta noche y vamos a incorporar todos estos elementos acá estábamos y ahora nos vamos siempre ahora sí vamos a utilizar claramente las tres preguntas que teníamos anoche is there a restaurant near here where is the restaurant how do i get to the restaurant is there a restaurant near here la respuesta puede ser yes there is yes there is very good y si yo quiero decir que no no there is no there isn't very good ok y si yo le digo en el número dos where is the restaurant ahí ocupan las preposiciones entonces denme un ejemplo por favor for the right in the restaurant the restaurant main street yes in front the park por decirlo muy bien the restaurant is on main street in front of the park beautiful yes that's it y en la tercera how do i get to the restaurant usted necesita un punto de partida y a partir de ahí pues usted va a dar la dirección verdad walk for two blocks or go down for two blocks turn right turn left ya usted sabe aquí como 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 viene esta ubicación entonces tenemos un mapa sencillo mira está bien sencillo y aquí en esta flechita roja es donde usted está entonces va a partir de aquí para poder para poder responder verdad las tres preguntas mire entonces tenemos acá zoo let's repeat zoo 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 okay hospital 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 school 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 good y tenemos swimming pool swimming pool bien ¿cómo se llama esto? yes anoche se lo compartía traffic light a ver se los pongo en el chat aquí viene traffic light traffic light aquí está ahí está en el chat como de luz ¿verdad? ajá sí, sí, sí luz del tráfico vamos acá cinema 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 aquí estamos con shop shop gallery gallery museum museum hotel 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 mire cuatro estrellas cuatro estrellas hotel ajá muy bien aquí hay un parking lot el hotel ¿verdad? parking lot muy bien muy bien hotel four star perdóneme four star yes a four star hotel very good thank you ok y aquí tenemos las calles y este es el paso para los peatones pedestrian ese es no tiene nombre ahí usted usa ajá aquí tenemos podemos ocupar un blog donde está el hospital muy bien cool este es otro este es otro muy bien este es otro ah por ejemplo donde estamos hotel ajá music como es museum 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 very good very good gallery es como es todo todo es la manzana es grande es como un blog es como un blog así es y aquí estamos con esta es la abreviación de art gallery galería de arte art gallery y les pongo acá lo de las para los peatones el pedestrian cross ahí está en el chat thank you aquí están ustedes en la flechita roja estamos muy bien entonces nos vamos a preguntar cómo llegar al zoológico vamos a preguntar is there a zoo near here yes there is where is the zoo the zoo is across from the four star hotel or the zoo is next to the hospital por ejemplo y después how do I get to the zoo y I'll say go down for one block then turn left one block it's the zoo is to your right or the zoo is across from the hotel las tres preguntas para las las ubicaciones ok ok tenemos ya la imagen yes alguien me ayuda gracias ok si 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 alguien me ayuda a colocarla en el grupo por favor si son tan amables ok thank you me avisa Stephanie no estaba tomando imagen ok ya la tomamos yes vámonos entonces los mando a los grupos a practicar ok ay thank you apner vámonos please click on join I send you the invitations si ya les llegaron verdad ok no 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 o no o no o no no Gracias. 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 sin tour line los comparto y por favor compañeros será es bloque es bloque por la O bloque bloque yo no aguanto está bien así y el balón de arco a perfectamente ok aliexar block cuando ríxen aquí estamos bien de fiers hola hola con ese tiempo tenemos el primero vamos con otro muy bien ahorita le podríamos preguntar ok, vamos a ver number one, is there a hotel near here yes there is where is the hotel ahora, si usted pone it ya no pone hotel porque it sustituye a hotel entonces una de las dos entonces dice it's in front of the zoo solo quite hotel, muy bien ahí está it's in front of the zoo y se podría poner este, the hotel in front of zoo en vez de it usted pone the hotel is in front of the zoo the hotel is in front of the zoo it's in front of the zoo how do I get to the hotel get tiene una A de más ahí ok 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 how do I get to the hotel ok de la pascal están en la flechita roja verdad next to the museum veamos at the end of the street vamos para el ah ok bye entonces empieza y dice vamos a ver aquí vamos a poner el chat puede empezar y dice walk for one block walk for one block camine una cuadra o puede poner en vez de esto puede poner go down the street for one block acá está go down the street for one block que es la primer cuadra que va a caminar y después le pone torn left torn torn left torn left como diciendo retornar a la izquierda a ver cruce a cruce torn left aquí está torn left cruce a la izquierda torn left past the gallery así como lo han puesto it's next to the museum at the end of the street beautiful yes yes good good podría ser good y si también se podría bueno que hay bueno nosotros acá en el salvadoreño pues tenemos un sinfín de opciones como para decirnos así es entonces si podríamos normalmente aquí utilizamos 500 metros al frente 200 metros al frente pero en ese caso es más fácil block una cuadra sí 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 y para decir como media cuadra usted dice half puede decir la mitad así como decíamos la hora half verdad pero es bien raro que usted diga media cuadra porque usted solamente indica una cuadra completa o solo dice ajá go down the street si por ejemplo lo que le quiere decir es go down the street for one block torn left past the gallery next to the museum ahí no le dice la cantidad que camina ya lo ubica con otros lugares verdad at the end of the street ok ok seguimos pues teníamos alguna otra consulta no estamos bien creo que ya creo que lo demás vamos bien ok muy bien como dijo que el de 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 como vamos bien seguimos armando las ok muy bien este cuando cuando yo voy a a mencionar varias como características verdad para para llegar al lugar ok voy uniendo con and como y y no 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 le ponen la y en la última antes de la última ok ok o sea que yo puedo digamos decir si voy a decir como ubicarme para la escuela ok repita por favor disculpe que casi no lo escuché ok it's walk o sea que voy caminando solamente empieza con walk no dice it's solo con walk porque ahí está dando indicación walk walk to block ok corner ok walk to blocks or for blocks ajá ajá to the corner to the corner hacia la esquina ¿verdad? eso es lo que se quiere decir a la esquina y después cross to right ok torn right torn right ¿cómo? perdón aquí aquí se lo pongo sí, sí, sí torn right está en el chat ok torn torn right torn right torn right ajá in front of cinema and Pedro yes there you go in front of cinema in front of the cinema recuerda que la preposición completa es in front of completa in front of in front of the cinema the cinema and pedestrian close pedestrian close ajá ok ok en la número dos si podemos decir como es más general ¿verdad? sí, sí, sí podemos decir it is in front to cinema sí, exacto ahí va usted con las preposiciones es correcto ok y en el caso de que vaya como al chop eso sí solamente debe volver a ver ¿verdad? sí, cabal entonces yo puedo decir it's next to cinema it's next to the cinema to your right a su derecha to your right to your right to your right ok 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 dígame dígame en el caso del zoológico nosotros creemos que vaya walk for one block ok and cross left and turn left turn left a tour two left and two left go straight go straight in front to the hotel in front of the hotel very good está bien sí, está bien very good ok yo creo que me lo llevo ya ¿verdad? gracias ok let's go ok ya estamos regresando vamos a pasar la segunda asistencia y luego continuamos la práctica pero estamos esperando que los demás regresen que están emocionados dando las ubicaciones mire vamos a ver muy bien ahora ya están llegando todos muy bien muy bien mire que bien hemos practicado los felicito vamos ahora a la segunda asistencia me pasé unos minutitos pero no los quería interrumpir y luego vamos a la siguiente práctica vamos a ver Abiel Salomón present thank you Abner Adoni present thank you Ana Beatriz no absent Diego Nicolás present thank you Guadalupe del Carmen present thank you ok Giovanni present thank you Hugo Omar present 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 yes very good thank you very much Iris Cristela no not yet Irma Stephanie present thank you Jose Luis ok Jocelyn Selena present yes thank you very much Jose Alejandro present thank you Juan Jose no he's not here Karen Leticia present thank you Natalia Carolina present thank you Rodolfo Antonio no he's not here ok Sarai Guadalupe present thank you Tania Sarai present thank you Tatiana Gisela no Veronica Lissette Sara Veronica Carlos Balmuri present teacher yes very good super nice ok very good bye señores aquel era un mapa chiquito verdad era un mapa bien pequeñito el que acaban de trabajar vamos a seguir practicando porque este tema tienen que llevarlo bien aprendido para que en el otro módulo no digan no me acuerdo como era esto entonces vamos a dar ya las indicaciones estamos acá mire ahora si se van a dar gusto mire como está este mapa y estamos acá mire siempre con las mismas tres preguntas vamos a verificar los lugares a ver si estamos todos bien acá arriba estamos con bank ok bank now the Korean restaurant restaurant good the public library ok la pregunta pública ¿verdad? el public library vamos con the back stop para the park 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 vamos con supermarket here supermarket car park or parking lot cualquiera de los dos park park cool here school ok school theater el teatro teacher the news agent the news agent news agent se acuerdan que ayer decíamos que el news stand es donde compramos periódicos, revistas el news agent ok seguimos acá con hospital 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 club club ok the church 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 police station shopping center very good si museum music ok music music shop music shop ok chemist 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 donde como un laboratorio químico un laboratorio químico tenemos mire otro hotel 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 atras del hotel 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 Aquí tenemos Italian Restaurant, Aquarium, Vet, que es el veterinario, ¿verdad? Y aquí Public Toilets, ¿verdad? Vamos acá. Ahora, vamos acá. Este es Lane Street. Lane Street. Lane Street. Palm Street. Palm Street. Y aquí estamos con Queen Avenue. Queen Avenue. Muy bien. Y ustedes están acá, miren, están acá. A partir de acá, usted va a empezar a dar, pues, las ubicaciones. ¿Estamos bien hasta acá con todos estos lugares? Yes. Ok. ¿Tomamos ya la imagen? Yes. Yes. Muy bien. ¿Listos? ¿Alguien me la comparte en el grupo, por favor? Thank you. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Me lo llevo a practicar. Acá estamos ya. Muy bien. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Good, good. Ok. Ok. Gracias. 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 En la de. En una de las. Respuestas que tengo de. How do you get. To the art gallery. Ok. Across left. On the end of the block. Dígame la completa por favor la la. Como da la dirección. Across left. At the end of the block. A ver. Ajá. Dígame. Sigue. Sigue. O sea. Cruzala. O sea. Como estamos en. En una esquina. Sí. Cruzala. A la izquierda. Al final del block. Ok. El. Para cruzar en la dirección. Usted usa. Torn. Aquí está en el chat. Torn left. Torn right. Torn. Entonces no es. Across. Es cuando usted se cruza la calle. Ah. Ok. Y acá es cuando usted dobla. A la derecha o a la izquierda. Torn. Sí. Torn left. Um. And the end of the block. Muy bien. Ahí está. Ok. So return. Cambiar por. Exacto. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar otro. El. El music shot. Ese está más. Más lejos. Más lejos. Muy bien. Ok. Is there. Music shot. Is there. Music shot. Is there. Is there. Is there. Is there a music shot. Is there a music shot. Cuando. Comienza. Ah. Por ejemplo. En. En. Con. Con vocal. Sería. Enda. A. Y cuando. Es. Consonante. Sería. Ah. Sí. Es lo opuesto. Muy bien. Is there. Uh. There a music. A music. A music. A music. Is there. A music. A music. Is there a music. Shop. Near. Near. Yes. Good. OK. Josely se nos fue. De verdad. Josely. Sí. Está. Ahora están. No, pero. Aquí la tengo conectada. Sí. Pero. No. No responde. Está en nuestro grupo. No. sí está conectada con ustedes pero el micrófono está apagado no sé qué pasó ok yes yes it is very good where is the where is the music shot where is the music shot very good aquí sería lane street que está entre ok between it's between or the music shop is between it's the music shop is between ok museum chemist 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 the museum and the chemist ahí está ahí está sí ok muy bien muy bien mire muy bien you master it ya lo dominan ¿verdad? quito pero bastante sí muy bien continuo la verdad que está este ejercicio es así creo que nos está ayudando más creo que sí es una forma de más y lo aprendiendo porque lo vamos escribiendo y pronunciando sí y van incorporando todo ¿verdad? los verbos la conjugación y vocabulario muy bien ok let's continue ¿cómo vamos jóvenes? estoy bueno hay mucho estrés ok veamos is there a museum near here? yes there is where is the museum? the museum is next to the chemist muy bien how do I get to the hotel? go down the street for one block ok torn left down the street for one block past Queen Avenue down the street for one block in front of the school ahí ese tú está de más porque no puede poner dos preposiciones juntas ok in front of the school muy bien igual esta también ¿verdad? ajá next to la de abajo está bien next to bar park sí 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 eso está bien la número uno está bien is there an art gallery near here? yes there is what is the art gallery? the art gallery is next to the pub how do I get to the hotel? go down the street for one block turn left down the street for one block past Lane Street in front of the post office beautiful yes muy bien muy bien you must be muy bien ya lo dominan jóvenes son alegres ok continuemos pues excelente ok y vamos a estar por aquí pues a la izquierda ya ya lo rescatamos ya lo rescatamos sí welcome thank you muy bien ok entonces podríamos decir continuamos continuamos a la derecha ¿verdad? between Italian restaurant y bed between Italia ¿cuál están haciendo the pub? la de aquarium ah aquarium ok ah it's between the Italian restaurant and the bed and the bed sí correcto nosotros ahí teacher bueno tenemos una duda ¿cómo unimos? yo vengo diciendo que while at the corner tour left on the Queen Avenue on Queen Avenue sí pero para decir que llego hasta la estación de policía at the police station ok ok usted dígame la primer frase desde que sale de donde dice you are here ¿cómo empieza la dirección? ¿cómo me diría la me daría la dirección? walk to the corner corner tú es hacia tú es una preposición de movimiento hacia walk to the corner to the corner until left nada más así walk to the corner then torn left sería ¿verdad? torn sí then sí puede decir then torn left then turn left on queen avenue muy bien ¿para dónde quedamos? recuérdeme al acuario ok ok y ahora puede decir get to the corner y ahí puede decir the police station ajá puede decir ajá to the police station o puede decir on lane street on lane street and queen avenue get to the corner on lane street and queen avenue y desde esa esquina ya lo puede ver ahí puede decir the aquarium is to your left between the italian restaurant and the vet ok aquarium left between between the aquarium is between between to your left a su izquierda to su left between the italian restaurant and the vet ok si ahí no se pierde ahí no se pierde ahí si llego a quien usted le dé la ubicación where to is there a school near here yes there is yes there is where is the school it's it's next to the theater it's next to the theater ok and how do I get to the school you know I have a meeting and I need to get there how do I get to the school I don't live here I have no idea walk at the corner walk to the corner to the corner turn left on the queen avenue turn left on queen avenue to right and next to the chemist turn left on queen avenue y dígame que voy a llegar a la esquina porque no sé cuántas cuadras ok ok como dijimos get to the corner a cross from the police station porque tengo que cruzar la calle ok si y después cross the school next to the school is next to the theater 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 online street puede agregar puede agregarlo online street ok muy bien ok bye seguimos pues si muy bien pero si estos ejercicios yo siento que les están ayudando un montón porque están incorporando todo verbo vocabulario todo 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 eso le comentaba Stephanie que en realidad aquí si ya vamos como como asegurando y y aclarando algún par de dudas que vamos teniendo este programa es bien este programa es bello ustedes se quedan en todo el programa y verdaderamente van a ver resultados cada módulo van incorporando un área diferente entonces usted va aprendiendo de todas las áreas vocabulario y va reforzando gramática y como es intensivo entonces usted ve resultados bien pronto ya en el básico 2 usted va a ver va a sentir la diferencia respecto al básico 1 y es para que se alegren no para que ya no tan ya no tan mudas van a sentir la diferencia se lo puedo prometer que sí ok let's continue ojalá que usted continúe gracias ok let's go sería go straight to the right on the avenue queen on queen avenue queen 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 avenue very good queen avenue queen avenue queen avenue yes right on the queen avenue sería ahí coma next to the park yes next to the park muy bien yo creo que ya con eso terminamos sí ya hicimos varias sí muy bien muy bien hagan una más en lo que termina los otros grupos y luego me los llevo porfa ok ok vayan cuál elegimos teatro o polices país es que del bank ok una más cerca una más cerca oiga la del parque nos hemos ido a todas las esquinas nos hemos ido muy bien y ya fueron a la escuela no la escuela donde está la escuela por ahí hemos andado muy bien cerquita cerquita ok ok hoy nos vamos al bank a sacar pistos importante sí 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 vámonos ok vamos a ver is there is there is there ahí está miren el chat withdraw money a retirar dinero ok perfecto there is a band ok sería is there is there yeah yeah here ¿Hay una banca cerca de aquí? ¿Hay una banca cerca de aquí? Sí, 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 muy bien. Sí, ahí sería el otro. ¿Qué es el banca? ¿Qué es el banca? Okay, ¿De dónde está el banca? ¿Qué es el banco? ¿Qué es el banco? ¿Qué es el banco? ¿Está solo en el supermercado? ¿Está solo en el supermercado? ¿Está solo en el supermercado? ¿On? ¿Palm Street? Sí, así mismo, sí, correcto. Ok, it's on... Palm Street... In... In front of... In front of... ¿No? Oh... Supermarket... 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 Ok... ¿Y la siguiente...? ¿Cómo...? Who... ¿Who do I get...? How do I get... Muy bien. How do I get... How do I get... How do I get... To the bank. Yes, good. Aquí sería. Bien, correcto. Aquí sería al hombre. Ok, muy bien, muy bien. No, along Palm Street, a lo largo de la... Sí, así es. At the end of the street, or at the end of Palm Street. ¿Lo terminamos? Yes? At the end. At the end. At... Aquí se lo pongo en el chat. Vamos a ver. At the end of the street. Ahí está. Ok. Ok, muy bien. Me lo llevo entonces. Muy bien, muy buena práctica. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, compañero? Me lo llevo. Muy bien. Bien. Hoy sí han practicado, pero una belleza de práctica. Here is your life. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Where is Metrocentro? Where is Metrocentro? No se complique. Díganme algo sencillo. It is San Salvador. Okay, it is. 49th Street. Repita, no la escuché, disculpe. Repita, por favor. It's 49th Street. Ah, okay. It's on 49th Street. Very good. 49th Street. Yes, it's in San Salvador. Very good. ¿Qué más me dicen de Metrocentro? Where is Metrocentro? It's next to? Metrocentro is in front of Intercontinental Hotel. There you go. Very good. It's in front of Intercontinental Hotel. It's next to Metro Sur, right? Okay. Muy bien. Muy bien. Where is the American Embassy? Are you sure? Are you sure? Is this? American Embassy is in Santa Elena. It's in Santa Elena. ¿Qué más? Hugo, you are near. Usted está cerquita ahí. Ajá. Along. Along. Boulevard. ¿Qué hay? Santa Elena Boulevard, I guess. Santa Elena Boulevard. Ajá. Across from. Across. También está. It's across from. In front. Puede ser in front of. Or across from. La prensa gráfica. La prensa gráfica. Very good. Very good. Okay. Where is El Salvador del Mundo Roundabout? ¿Se acuerdan de Roundabout, verdad? El Redondel. Roundabout. Aquí se los pongo en el chat para que lo recordemos. Redondel. Okay. Where is El Salvador del Mundo Roundabout? It's next to McDonald's. It's next to McDonald's. Okay. Yes. You are right. Uh-huh. 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 In front of. Bank Cuscatlan. Cuscatlan Bank. Okay. Very good. In front of La Pista. In front of Station Gas. Gas Station. Yes. Very good. Very good. Super nice. Okay. Muy bien. Muy bien. Nos felicito. Vamos a ver. Vamos a la última asistencia de este día. Estamos con Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. No. Okay. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Hugo Omar. Present. Thank you very much. Iris. Present. Thank you, Iris. Irma Estefany. Present. Thank you. Jose Luis. Okay. Jocelyn Celene. Okay. Thank you, Jocelyn. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Present teacher. Jocelyn. Oh, Jocelyn. Okay. Okay. Yes. Natalia Carolina is here. Rodolfo Antonio. No, right. Sarai Guadalupe. Present teacher. Yes. Thank you very much. Tania Sarai. Present. Yes. Thank you very much. Tatiana Gisela is not here. Veronica Lissette. Tara Veronica. Carlos Balmore. Sí. Carlos Balmore está aquí. Muy bien, señores. Miren. Hemos terminado la videoconferencia número 19. Mañana. Sí, por favor. Los necesito todos. O sea, la tienda. Escucho. Balmore. Sí. Ok. Mañana, si los necesito, por favor, conectados a todos. Mañana es la última videoconferencia y tenemos actividades que son evaluadas y sí necesito pues que todos las tomemos. Lo que es la encuesta de satisfacción, que es un requisito del InstaFORP. La vamos a desarrollar mañana. Les decía el otro día que de ser posible, por favor, estén en una computadora. Si no es posible, estén en su celular, pero por favor, conéctense. Aquí vamos a tener, mire, vamos a ir despacio, punto por punto, para que todos vayamos al mismo ritmo y todos podamos enviar la encuesta sin errores y mañana durante la videoconferencia. Mañana vamos a hacer la última práctica. Mañana tenemos tres páginas del manual que tenemos pendientes que desarrollar, que no las hemos desarrollado aún. Están programadas para el día de mañana. Vamos a explorar juntos el examen final, porque también lo hacen mañana, el examen final después de la clase, junto con la última tarea. De manera pues que vamos a estar bien ocupados mañana y pues lo voy a estar esperando. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Homework. Yes, homework. ¿Qué número de homework? Nineteen. Nineteen, muy bien. Nineteen, muy bien, muy bien. Ok, thank you very much. See you tomorrow and have a good night. Good night. Thank you. Bye, bye. Have a good night, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. 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 Gracias. 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 Gracias.